este 2020 ven a 10 gym, gimnasio solo para mujeres, tenemos divertidas actividades como zumba, spinning, box y porque tu lo pediste, seguimos con la única y exclusiva clase mixta de box y muchas actividades más, abrimos de 6.30 de la mañana a 8 de la noche, este 2020, si vas a lograr tu peso y talla ideal, visítanos en calle Tulija, Colonia Satch, Cárdenas, Tabasco, contamos con instructores profesionales, síguenos en Facebook como 10 Gym, logra tu mejor figura, este año en 10 Gym.